trágico día de la hispanidad para daniel sancho en la cárcel de tailandia por cierto todos los que me veáis este vídeo feliz día de la hispanidad a todos bueno el terrible día que le ha tocado vivir a daniel sancho es bestial vamos a escuchar también que antes de avanzar con el vídeo lo quiero comentar vamos a escuchar también unas declaraciones que ha hecho el abogado juan gospina de edwin arrieta pues respondiendo a todas las barbaridades que ha estado diciendo durante estos días rodolfo sancho en el documental ya sabéis que el otro día se el viernes fue el último capítulo del documental bueno y ahí se dijeron barbaridades como que ahora su relación es mejor y más divertida entre rodolfo sancho y daniel sancho también que no están conformes que van a recurrir también se ha dicho también unas declaraciones que hizo rodolfo sancho donde decía que si su hijo hubiera sido una mujer estaríamos hablando de una viola ya sabéis lo que viene después bueno que no están conformes con la condena o sea sabéis todas las barbaridades también decía rodolfo sancho que tienen esperanza de ver a su hijo rápidamente en españa bueno sabéis de sobra todas las barbaridades que ha estado diciendo rodolfo sancho en el documental no solamente rodolfo sancho sino también carmen balfagón el audio que os voy a poner de juan gospina esto para daniel sancho es terrible en un día como hoy porque bueno cuando daniel sancho se entera en la cárcel de tailandia oye mira ha hablado el abogado de edwin garrieta y mira ha dicho esto 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 para daniel sancho es que vaya alucinar cuando lo escuchéis para daniel sancho ti si tiene el más mínimo de corazón y respeto que yo lo dudo que lo tenga bueno pues el día de la hispanidad se lo van a amargar a daniel sancho que lo que están intentando que daniel no llega el límite dada las duras condiciones que se atravesando allí en la cárcel tailandesa bueno hemos escuchado muchas cosas entre ellas intentar vencer en los medios de comunicación y construir un relato que no es el que ha dictado una sentencia creo que se han hecho inclusive de diferentes documentales y programas y entrevistas a favor de destruir el relato judicial y el trabajo de la policía en relación a esto lo único que puedo decir es que por un lado se sigue aumentando el dolor de la familia rieta cada vez que se ponen palabras en donde se pone en duda la decisión judicial y en segundo lugar viene a demostrar que por parte de daniel sancho y su entorno pues no se pide un perdón real y que lo que se busca es una salida hacia delante de una triste y dura realidad no te tomas tiempo porque creo que el coche a no a tres minutos pues tengo tres minutos que te ha parecido porque han sido muy cuestionadas las palabras de rodolfo sancho en su documental en las que ha dicho una frase que en plan si hubiese pasado con una mujer hubiese sido un intento de violación como habéis recibido eso porque esa frase ha sido cuanto menos espeluznante las manifestaciones del padre de daniel sancho en ese documental las he recibido con una profunda sorpresa por poner un calificativo por lo tanto prefiero no hacer un juicio de valor de las mismas en mi posición de jurista ya que intento respetar a todas las personas y si defino lo que quiero decir sería seguramente faltará el respeto a quien ha manifestado lo que han manifestado en esa en esa serie ahora bien creo que hacer comparativos en un caso tan delicado creo que la opinión pública ya se ha manifestado al respecto y coincido con la opinión mayoritaria y la última se ha pagado ya algo a la parte del fallecido de edwin porque había una cuantía económica también que se impuso se ha pagado algo o estamos desde el mismo punto de partida estamos en el mismo punto de partida en donde no hay conversaciones no ha habido acercamientos yo creo que hay un enfoque muy pasional todavía muchas emociones en juego en vez de discernirlas y centrarnos centrarnos en lo importante que es cumplir con el fallo de esta resolución escucho en diferentes medios que se dice alto que daniel sancho va a venir a cumplir la pena en españa yo creo que si ellos quieren que esto es así deberían de empezar pues indemnizando a la familia rieta esto sería interesante y llegados a ese punto pues empezar a hablar no y no intentar negar una realidad no sé si con el fin de hacer más daño o no sé qué está se está buscando por parte de del entorno de daniel sancho yo creo que para llegados hasta el punto donde estamos en donde se habla de tanto dolor yo creo que deberíamos de empezar entendiendo el dolor de la familia rieta y empezar a cumplir con la sentencia tú escuchas hablar a juan gospina y escuchar hablar a rodolfo sancho y dice menuda diferencia y vaya educación que tiene juan gospina todo lo contrario a rodolfo sancho que rodolfo sancho para mi punto de vista igual que el hijo prepotente chulo lo que pasa que rodolfo sancho no es un asesino descuartizado daniel sancho sí por eso está donde está en la cárcel cumpliendo o sea vosotros daros cuenta cuando por ejemplo el otro día que salía rodolfo sancho chuleando diciendo si vierais a mi hijo delante del juez como se defendía como apretaba a los policías o lo que os he comentado al principio del vídeo del vídeo del vídeo cuando dice rodolfo sancho es que si hubiera sido una mujer se estaría hablando de un caso de viola ya sabéis no lo que tiene que hacer es lo que dice juan gospina rodolfo sancho y daniel sancho pagar que todavía no han pagado que yo si fuera la familia de daniel sancho se me caería la cara de vergüenza que han descuartizado una persona han tirado los trozos por por la isla de copa angán como si eso fuera restos de basura y todavía tienen los santos bemoles por no decir otra cosa de salir rodolfo sancho chuleando por los documentales como bien había escuchado no sé si habéis o habéis dado cuenta pero juan gospina cuando le dicen que como calificaría lo que ha dicho rodolfo sancho que contesta juan gospina o habéis quedado con la movida porque yo sí porque él dice si me equivoco me corregí pero él dice textualmente no voy a poner ningún calificativo porque si pusiera algún calificativo sería faltar el respeto a la persona que ha hecho esas declaraciones o sea a buen entendedor pocas palabras bastan no o sea es que lo que está ocurriendo con rodolfo sancho y la respuesta del abogado de edwin arrieta es magistral y os pido que le deis máxima difusión por vuestras redes sociales comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vamos viendo en los próximos vídeos